El gran hotel Landmark Costa Los Gigantes ha sido el escenario elegido para el arranque de la cuarta edición de la clásica Santiago del Tey de Trofeo Guía de Isora. La pasada semana tuvo lugar la presentación oficial de esta bonita prueba que se desarrollará en el sur de Tenerife durante los días 14 y 15 de este mes de diciembre bajo la organización del Club Deportivo Motor Canario. Tamara Farray fue la encargada de conducir este bonito acto de que comenzó con la proyección de un vídeo a modo de presentación. Seguidamente el primero en abrir el turno de palabra fue el director del evento y responsable de seguridad vial Juan José Llanos quien con su empresa Motor Canario es promotor e impulsor de esta bonita prueba que pondrá punto y final al campeonato de Canarias de regularidad 2024. Muchísimas gracias por venir. La verdad es que parece que fue ayer cuando estábamos la mayoría de lo que estamos aquí estamos repitiendo, a excepción de Leo. Y bueno, ha sido un poco el reto en esta cuarta edición intentar por parte del Club Deportivo Motor Canario repetir lo que los participantes el año pasado en esa encuesta que hacíamos de forma anónima, que nos decían que había pocas cosas que cambiar, que se lo habían pasado bien, que los municipios anfitriones nos habían dado todo lo que necesitábamos y ese es el objetivo. La verdad es que sin el apoyo del Ayuntamiento de Santiago del Teide evidentemente esto sería absolutamente imposible de hacer. Es un evento que por diferentes características tiene que estar soportado por los ayuntamientos y es lo que afortunadamente hemos conseguido en primera instancia, gracias Emilio, por parte del Ayuntamiento de Santiago del Teide. A esta iniciativa se sumó sin dudarlo también el Ayuntamiento de Guía de Izora. Muchísimas gracias Oliver. Y por supuesto también en esta última edición, la tercera edición, conseguimos que el Ayuntamiento de Vilafrón también nos echara esa manita. Sin duda alguna y para mí ha sido una pieza clave, fundamental para que esta prueba tenga ese punto de calidad diferenciador y necesario para poder estar. Donde yo considero que tiene que estar una prueba del municipio de Santiago del Teide es el hotel. Evidentemente Alberto, muchísimas gracias porque las instalaciones, llegamos aquí y no tenemos que hacer absolutamente nada. Está todo puesto, todo hecho y te lo agradezco. Además tienes un personal que siempre está dispuesto a ayudar. Durante la última semana nos hemos visto sobrepasados por la cantidad de e-mail que nos hemos cruzado para que todo saliera perfecto. Así que muchísimas gracias. Y yo creo que como prueba de regularidad no podemos olvidarnos del Real Automóvil Club de Tenerife. Evidentemente todos lo saben, es el santo grial en este mundo de la regularidad. Tenemos a Leopoldo Mancito, vicepresidente del DRAC. Muchísimas gracias por venir. Es decir, ellos son los organizadores de la prueba más importante, no diría ni de España, sino casi una de las pruebas más importantes de Europa. Tiene carácter internacional, tenemos los mejores vehículos, vehículos que ninguna otra prueba consigue tener. Y eso evidentemente dice mucho de la calidad organizativa. Aunque ahora ellos nos dedicarán unos minutos, pero resumiendo lo que va a ser la clásica de este año, pocas sorpresas van a haber, algunas sí que vamos a tener, pero nos estamos centrando ya en la temporada que viene. Ahí sí que tenemos bastantes novedades que desvelaremos muy pronto, intentaremos que sea en Fitur. Allí nos veremos de nuevo este año y empezaremos a desvelar cosas que serán inéditas en una prueba de regularidad. Tendremos 14 tramos de regularidad. Nuestra filosofía seguirá siendo la misma, la diversión sin complicaciones. Y que entre todos, y ahí el culpable es Antonio Ebelio, el diseñador del rutómetro. Ni lo conozco todavía el rutómetro, confío cíicamente en él. El objetivo es que podamos seguir manteniendo y velando por la conservación del parque automovilístico de las islas. Y poco más. Yo creo que los protagonistas o los que más nos tienen que comentar son el resto de invitados a esta presentación. Y por mi parte, nada, convocarles al día 14 y 15 de diciembre a esta prueba. Y por último, eso sí, obtener aquí el compromiso de don Emilio Navarro, alcalde, que ya nos lo ha adelantado al 90%, que estará participando en esta prueba, pero luego te lo dejamos a ti el micrófono para que nos lo confirmes. Si cualquier otra persona de aquí, que además creo que Leo ya está confirmado, la participación se va a animar también, será bienvenido. Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias por venir. Leopoldo Mancito, vicepresidente Real Automóvil Club de Tenerife, destacó el buen trabajo que realizan desde el Club Deportivo Motor Canario para llevar a cabo esta prueba edición tras edición. Yo quiero felicitar en nombre del Real Automóvil Club de Tenerife a Juan José Llanos, que además es un amigo y colaborador nuestro en nuestra prueba, por mantener viva la regularidad dentro del campeonato de Canarias en la isla de Tenerife, siempre con ideas nuevas, siempre con ilusión, y para nosotros es un placer poder ayudarte, colaborar porque has dado un impulso completamente diferente a lo existente y con eso consigues una participación que es muy superior a lo que teníamos acostumbrados aquí en otras pruebas. Así que solamente felicitarte y animarte a que continúes con energía organizando esta prueba. A continuación, el director del Hotel Landmark, Costa los Gigantes, Alberto Jerez, tomó la palabra para dar las gracias al comité organizador de la Cuarta Clásica Santiago del Tey de Trofeo Guía de Isora por contar con sus instalaciones para celebrar esta bonita presentación. Para nosotros es un inmenso orgullo el poder poner nuestro granito de arena. Desde luego, al final, no somos más que una parte pequeña dentro de lo que es toda la representación de lo que conlleva, no solamente la parte logística, la parte de organización, la parte del apoyo de los ayuntamientos y la parte final, tanto de sponsors como de patrocinadores y la organización. En cualquier caso, para nosotros, como LAMAR, somos una cadena hotelera que estamos muy involucrados en todo lo que pueda ser la parte de promoción, tanto de deporte como de eventos de distinto calado social. Desde luego, fue ilusionante el año pasado por estar presente en esta presentación, al igual que en este año. Y esperemos que en venideras, pues desde luego, estaremos encantadísimos de poder aportar. Desde luego, la parte del personal, como comentabas antes, es un orgullo. Desde luego, el poder colaborar en todo lo que esté en nuestras manos. Y aparte, queramos o no, incluso es un evento que le da un caché a lo que es al área oeste, que muchas veces estamos más de la mano, ¿no?, con respecto a lo que puede ser el sur y demás. Y creo que esta zona o este paraje tan espectacular que tiene la isla, pues es merecedor de este rally. Joaquín Cabrera, concejal de Deportes de Vilaflor, se mostró encantado de que esta bonita clásica transite un año más por uno de los pueblos más altos de España. Lo hará en la jornada del domingo 15 de diciembre. Nada, ¿qué puedo decir? Desde el Ayuntamiento de Vilaflor de Chasna, pues nuestra colaboración es muy modesta, pero la hacemos con mucha ilusión y dentro de nuestras posibilidades. Cuando me lo propuso el año pasado, pues la verdad que no lo dudé, este año menos todavía. Y esperamos que esta prueba se asiente y que siga estando muchísimos años más en el municipio de Vilaflor de Chasna, que es un municipio que acoge todo tipo de pruebas deportivas. Creo que, bueno, pues tenemos el espacio ideal, no voy a decir el mejor, por si acaso me vayan a mirar mal aquí hoy, pero tenemos el espacio ideal para poder darse un gran paseo y disfrutar de una prueba deportiva como esta. Agradecer de parte también de la alcaldesa que nos hayan tenido en cuenta. Desearles mucha suerte. Les esperamos el día 15, ¿correcto? Estaba pensando entre 14 y 15, pues el día 15 les esperamos en Vilaflor. Que todo vaya muy bien. Y nada, que esta sea la cuarta, pero que vengan muchísimas más y que yo las vea o que las vea a otros. Pero que siga por Vilaflor también. Gracias. Por su parte, Oliver Afonso, concejal de deportes de Guía y Zora, no dudó en ningún momento en seguir apostando fuerte por esta clásica, ya que está comprometido en seguir arropando al mundo del motor. Nada, gracias a todos por venir. Decir que desde el Ayuntamiento de Guía y Zora, para nosotros también es un orgullo estar en esta prueba. Felicitar a nuestro amigo José por el cariño que le pone en la misma. Se agradece tener personas que sean apasionadas del deporte y que tengan esta pasión por estas iniciativas. A nosotros, desde el Ayuntamiento de Guía y Zora, nos gusta mucho todo este tipo de iniciativas y hacerlo en conjunto con el Ayuntamiento de Santa Goltelli también y el Ayuntamiento de Vilaflor. Yo creo que si algo tenemos en común es esta pasión por el automovilismo y por los coches. Y nada, seguimos apostando fuerte por esta disciplina y decirle a José que siga con estas ganas y que para 2025 también tendrá nuestro apoyo y vamos a mantener esta iniciativa viva para que poco a poco la prueba siga creciendo año tras año mucho más y ver hasta dónde puede llegar. Muchísimas gracias a todos. Cerró este acto de presentación de la cuarta clásica Santiago del Teide Trofeo Guía y Zora el propio alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, quien comentó la gran afición que existe al automovilismo en su municipio, lo cual es un motivo más que suficiente para seguir apoyando a este deporte desde el Ayuntamiento que preside. En el sur seguimos haciendo comarca, creo que estamos unidos aquí estos municipios, no solo como han podido comprobar pensando en Santiago del Teide o pensando en Guía y Zora, que es el municipio vecino, sino también pensamos en comarca, el municipio más alto de España lo tenemos aquí representado con su concejal y también Guía y Zora y todos los municipios del sur que seguimos colaborando y participando en los diferentes eventos. En este caso es verdad que tenemos mucha relación con el mundo del motor, tanto en el villadeje que colaboramos todos, en las pruebas también, diferentes pruebas clásicas que hay del motor y diferentes eventos deportivos que se realizan en el sur y la importancia que tiene para todos nosotros es seguir creando y haciendo comarca y seguiendo generando dinamismo económico en este sur y que siga tirando de la isla de Tenerife como el motor económico que es. Todo esto no sería posible sin el Hotel Landmark, sin su director, como bien decía también, sin su equipo de trabajo que yo creo que se han contagiado también un poco de la gasolina que se respira en Santiago del Teide y cada vez que tenemos un evento relacionado con este mundo vemos la implicación que tienen para poder seguir avanzando y desarrollando los diferentes eventos. Decía Juan José en su intervención que una de las mejores pruebas de Europa es la clásica de Tenerife, también esa pasa por Santiago del Teide, si no, no sería la mejor de Europa y eso quiere decir el compromiso que tiene este municipio con el motor. Desde Cronómetro Cero queremos felicitar al organizador de la cuarta clásica Santiago del Teide, Trofeo Guía de Isora, Juan José Llano, así como a todo su gran equipo por el desarrollo de este bonito acto de presentación. Recuerden que la prueba se celebrará durante los días 14 y 15 de diciembre en el sur de la isla de Tenerife, finalizando así el Campeonato de Canarias de Regularidad 2024. No se la pierdan. Les deseamos mucha suerte para todos. ¡Suscríbete al canal!